Música Vieras lo que cuesta, se camina día, noche, se pasa hambre, pasamos días sin bañarnos, sin bañarnos, gede hondo, gede hondo a Tululo compadre. La verdad, no hay nada mejor que su país, libre, soberana y siempre bendita. ¿Qué consejo les da a los demás muchachos que a los demás quieren buscar ese sueño americano? No existe eso, sueño americano no existe, aquí mismo pueden encontrar un trabajo. Si uno va sufriendo y depende de la gente que va, aguanta hambre, no duerme bien, algunos pues aquí intentan abusar de las mujeres, muchas cosas. ¿El que quiere que diga? Hermano, no es fácil, dicen ahí, buscar ese sueño americano, no es fácil. No, pues la verdad que no es fácil, canalito, no es fácil. Y lo peor de la cosa, pues quienes sufren más son las mujeres, pues ya. Así igualmente a nosotros, pues los varones, pues nosotros también sufrimos, pero de otra manera, pero la verdad que las mujeres son las que sufren más violaciones, robos y todo. Claro que sí. Bueno, pues la verdad que no es difícil.